Estamos en Kissimmee, en una comunidad que acaba de comenzar a construir casas. Es un builder que tiene unas casas preciosas. Esta casa específicamente que está a mi espalda es una casa que tiene cinco habitaciones y tres baños y medio. Es una super casa. Yo creo que ustedes la vean conmigo en este video cortico de recorrido porque tiene una cocina espectacular, señores. Una super cocina y el techo es un techo altísimo, más de 20 pies. Casa espectacular es la única palabra que me viene a la boca en estos momentos. Tres garajes excelentemente distribuidas para esas familias grandes que están buscando tener su casa. Pueden comprarla inclusive entre varios familiares. Fíjense los espacios para que usted coloque aquí su mesa para cenar, su mesa formal. Vamos a ver en este pequeño video de recorrido, porque no lo quiero hacer completo, porque no les quiero quitar mucho tiempo, la espectacular cocina, señores. Aquí sobran gabinetes. Por todos lados hay gabinetes en esta cocina. Esta es una casa grande realmente. Cinco habitaciones y tres baños y medio. Vamos a girar y quiero que vean conmigo la super altura, señores. Más de 20 pies de altura para esas personas que están buscando esas casas que tengan techos altos. Sin palabras, esta casa es ideal para familias grandes en Kissimmee, en pleno corazón de Kissimmee. Zipcode 34746. Casas nuevas, el precio 604 mil dólares. Hay más de 10 mil dólares de ayuda para sus gastos de cierre. Y la tasa de interés para estos préstamos de 5.5%. ¿Quieren más información? Llámeme a Guelte y Realty que tenemos todas las casas que están en la Florida Central. Nuestro teléfono lo sabe. 321-977-2024. Nuestro teléfono lo sabe.